y nosotros seguimos aquí en Galera, en el marco del Festival Nacional de la Algarroba y lo que tengo aquí en la mano precisamente es ajonjolí, que hace parte de las comidas típicas de aquí del municipio de Galera, porque Galera no solamente es cultura, sino también gastronomía y me encuentro en la casa de Doña Margot. Doña Margot, bienvenida, ¿cómo está? Gracias. Bueno, ella es especialista en preparar el ajonjolí, también es conocido como semillas de sésamo, tiene propiedades curativas, ayuda a controlar el colesterol y bueno, Doña Margot, cuéntenos un poquito, ¿de cuántas maneras se prepara el ajonjolí? El ajonjolí se prepara de tres maneras, con sal, dulce, horchata. ¿Horchata qué es? Horchata, es como si fuera un horchata, un jugo. Ok, bueno, el proceso vamos a prepararlo hoy, ¿qué? Con sal. Con sal. Ok. Vamos a echarlo aquí. Vamos a echarlo. Ok, ¿cuánto tiempo dura el proceso de tostado? 45 minutos. Ok, 45 minutos tostando, aquí en estos momentos, vamos a revolver. Aquí ya lo estamos aquí, dura 45 minutos para que quede bonito, amarillito. Ok, listo. Entonces vamos, ah, bueno, mira, acá también tenemos otro poquito, acá tenemos más, eh, otro calderito. Vamos a echarlo. Ok. Duramos 45 minutos, obviamente, pues ya esto tiene un rato de estar acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora, doña Margot, me dice que tenemos que hacer ahorita. Bajarlo. ¿Sí? Colocarlo allá en la mesa. Ok. Vamos. Vamos. Usted coja por acá y yo por este lado. Uy, está como caliente, casi que me quemo. Con cuidado, Margot, porque no soy experta. Bueno, vayamos para aquí. ¿Por dónde? Por aquí, por aquí. Ok, para contarme, entonces. Bueno. ¿Cuántos jonsolí vende, digamos, a la semana? Bueno, en la semana todos los días se vende 10 libras. Ajá. Oye, 10 libras. 10 libras jonsolí. 10 libras jonsolí. Ok. Bueno, aquí estamos en el proceso de qué? Ahora estamos en las vietas. Ok. Ok. Yo ya hoy vendí 100 mil pesos. No, y estamos súper temprano todavía. Todavía estamos temprano y ayer vendí 150 mil pesos. La felicito. Bueno, sigamos con el proceso. Ahorita viene el proceso de qué? De molir. Ok. Bueno, como esto es un negocio familiar, yo me vengo por aquí, por este ladito. Él es el esposo de doña Margot. ¿Cómo es su nombre? Carlos Enrique Hernández. Bueno, él es encargado de hacer la molienda de las jonsolí. Vamos a echar un poco para que los televidentes vean cómo es el proceso de molienda. Claro. Ok. Vamos a echar un poco más. Echima. Sí. ¿Cuántas libras de jonsolí se muele diariamente? Diariamente me muevo 10 libras. ¿Bastante? Bastante. Bastante. Ok. ¿Y hace cuánto tienen este negocio familiar? Hacen 45 años. Ok. Digamos que toda su familia, sus hijos se han educado con esto. Prácticamente, prácticamente sí. Ok. Aquí, bueno, aquí estamos viendo, doña Margot, ya que va saliendo, ¿no? Entonces vamos a mostrarle, obviamente, a los televidentes cómo queda, que es aquella parte, ¿no? No se vaya ensuciando. Bueno, doña Margot, de esta parte, mejor dicho, aquí es la masa que queda, ¿la llamamos masa? Sí, es una masa de la jonsolí. El producto final ya molido. Ya está listo para comer con bollo y yuca. Ok. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a mostrarle, venga para acá, usted no se me va. Vamos por acá, por este lado. Ahora sí, vamos a mostrarle a los televidentes cómo queda. Nos enredamos un poco acá, pero bueno, no importa. Vamos a seguir, aquí nos ayudan, pues son gases del oficio, como dicen por ahí, pero bueno, venga para acá, doña Margot, de este lado se me volteó. Bueno, venga, entonces lo que vamos a ver ahorita es que ya vamos a degustarlo en qué manera. Aquí hay plátano, se puede comer con plátano. Aquí hay yuca, se puede comer con yuca y si queso y ya usted queda bien. Vamos a tapar aquí. Aquí está. Aquí. ¿Cuánto cuesta? ¿Lo vende por bolitas, por porciones? ¿Cómo? Vendo cuatro onzas, vendo mil pesos, media libre y una libra. Ok. Cuatro onzas, ¿cuánto vale? Mil quinientos pesos. ¿Y la media? Tres mil pesos. ¿Y más adelante? La libra seis. ¿Seis libres? Seis mil pesos. Seis mil pesos. Ok, bueno, vamos a probarlos entre todos, señores televidentes, yo estoy aquí a punto de probar ajonjolí, de probar, degustar el ajonjolí con sal. Pero usted también me va a acompañar, bueno, entre todos vamos a comer. Claro, 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 claro. Ok, bueno, vamos a comer rápidamente, cuénteme cómo se hace, un momento, cómo se hace también el de dulce. El de dulce se tuesta, el ajonjolí dura diez minutos tostado, después el coco ya está rallado, la panela está hecha a miel, después se revuelve, después que ya esté, entonces se baja y enseguida uno hace las bolitas y entonces ese es el dulce de ajonjolí. ¿Y la hojata? Sí. La hojata viene uno, calienta el agua, lo cocina el agua y entonces se lava uno el ajonjolí bien lavadito, entonces lo echa en el agua, dura cinco minutos hirviendo el agua, el ajonjolí ya, y después se licua. Ok. Y ya queda bien listo para. Bueno, yo sí quiero mostrar esto que ustedes están viendo aquí porque sé que lo están viendo definitivamente, esto es el hollín, el hollín del caldero que acabamos de bajar, que esto es toda una experiencia, pero ahora sí vamos a degustar. Esto que tenemos aquí ¿qué es? Cuatro filo. Cuatro filo es una especie de platanito. De un platanito. Ok, bueno, ahora sí yo quiero cuatro filo, ustedes que van a comermelo con esta mano porque está mejor, vamos a ver. ¿Ustedes qué quieren? Yo quiero cuatro filitos. Todos queremos cuatro filos. Claro. Bueno, aquí está, aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. ¿Listo? Pues con la mano, a ver, agarremos todos. Bueno, aquí está alguien pidiendo también el de él, pero un ver después. Así que señores televidentes, espero que también disfruten, bueno, por lo menos ahorita que lo están mirando, este hollín con cuatro filo porque les aseguro que está delicioso y quédense en sintonía con Telecaribe o de Telecaribe.